Por ahí dicen que lo que no se muestra no se vende, pues yo a ese refrán le añadiría que lo que no se muestra bien y bonito la verdad es que no se vende hoy en día porque todo tiene que estar pensado para internet y tú quieres que la gente compre en tu tienda online que se vea moderna, que se vea bonita cuando entra, no que parezca una tienda de 1995 por eso hoy te voy a enseñar todos los trucos para que tú puedas tener la mejor tienda online posible y ventas muchos productos Este es mi curso gratis de dropshipping y hemos llegado a la clase número 5, pero te recuerdo que antes hemos hablado de cómo crear la tienda, cómo elegir los productos y más reciente te mostré cómo seleccionar el proveedor adecuado Ahora vamos a lo estético, a lo que genera los click, a eso que hace que la gente diga debo comprarlo y aunque tengas el mejor proveedor, el mejor producto y la tienda muy bien creada, si no es llamativa no genera ventas además claro de otras estrategias que hablaremos en otro video Te voy a enseñar cómo se ven los productos en la tienda, pero también su apariencia general Como ves, yo tengo mis 10 productos ya cargados que lo hicimos en la clase anterior pero eso no es lo único ni tampoco es suficiente para terminarla Por ejemplo, este modelo que yo elegí tiene una gran foto para el encabezado y necesita el título de la tienda además de al menos un elemento que te invita a seguir viendo para abajo que tú digas, wow, me encanta, qué enseñó tan bonito Tienes que un poco saber cómo es tu cliente y qué es lo que le va a interesar para poder engancharlo atraparlo o atraparla Si vamos bajando, como puedes ver, así se ve mi catálogo de productos Ahora tu pregunta seguramente es, pero César, ¿cómo llegamos hasta aquí? Y no perdamos más tiempo porque vamos a verlo rápidamente pero antes de seguir, yo soy César Salza y si no me conoces hago videos de tecnología de cómo ganar dinero y también te hablo de criptomonedas así que considera suscribirte Vamos a la parte práctica donde te explico cómo vamos a mejorar la imagen de tu tienda Una vez que ya entraste y colocaste tus credenciales de Edwitt vas hasta la sección que dice Diseño En Diseño vas a tener que ir haciendo los ajustes de cada aspecto de la tienda desde el tamaño de las imágenes, lo relacionado con las tarjetas de los productos el diseño interno de cada producto, posición de los nombres y también los estilos ¡Uff! Cuántas cosas, ¿no? Pues tiene su truco, tiene su truco Luego debes ir hasta este menú que dice Sitio Web Allí debes seleccionar la opción Diseño En esta sección vas a presionar sobre el primer botón que dice Editar el sitio Aquí verás que tienes diferentes opciones como por ejemplo la imagen del titular y la portada También tienes una sección que es como de biografía de tu tienda que se llama Historia Y también puedes añadir algunos testimonios de clientes Puedes agregar la ubicación y la información de contacto Ahora checa arriba hay un botón que se llama Temas, ahí vas a poder elegir el tipo de tienda que tienes Y como ves hay un montón de estilos Ahora podemos ir a la imagen de la portada Debes elegir muy bien tu imagen de portada Incluso te invito a que crees algo original que puedes hacer en sitios gratis como Canva Abajo te dejo un enlace para que puedas probarlo gratuitamente Por cierto si te parece que voy demasiado rápido para este video cuando quieras Haces un poco lo que necesitas hacer y luego continúas que aquí no hay prisa Seguimos ahora vamos al botón de llamada La acción es importante porque es lo que hará que la persona siga viendo Siempre que puedas colocar una palabra o una frase personalizada También puedes organizar las secciones según tu gusto Tomando en cuenta que el catálogo siempre debería ir al comienzo Es mi recomendación para que los clientes no se vayan sin comprar Obviamente es lo más importante Yo subiría un poquito la información de contacto para que vean que eres una persona real También la ubicación si lo prefieres o la historia Ahora luego de algunos ajustes aquí está el resultado de mi tienda Que estéticamente ya está lista para atraer compradores No sé que te parece Seguramente lo puedo hacer mejor si no lo hago tan rápido Pero así se ve un primer vistazo Ahora seguro ya tienes tu tienda lista y te preguntas Ok ahora que hago, cual es el siguiente paso, como la pongo en práctica, como genero ingresos Pues no te preocupes porque todo eso lo vamos a ver en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!